¿Qué tal juego amigos? Yo soy Luz. Y yo soy Pina. Y estamos hoy muy felices jugando con Nintendo Switch. El Figo es un poco agresivo, me estoy dando salsa. ¡Ay! ¡Mamá! Esto está buenísimo para cuando esté malas en mi casa ponerme a jugar. ¡Auch! ¡Luz! ¡Ay! Oye, ¿qué quieres? Oye tú, no soy yo. ¡Ah! Me puse solita, que son las. ¡Yéé! ¡Acabo conmigo! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Venga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Acabo conmigo! ¡Aaah! ¡No! ¡Al final! ¡Ups! ¡Bien hecho! ¡Tan sencillita la niña! ¡Oigan! ¡Está buenísimo! ¡Está muy divertido! He de confesar que yo no soy de videojuegos, pero esto ha sido tan divertido, tan entretenido, tan sencillo y una vez que ensayamos los que tres veces, bastante noble el control, muy sencillo de usar, cómodo, que es algo importante. Esta versión, bueno normalmente el juego se llama Arms porque tienen como brazos de resorte y lo que vamos a hacer es jugar voleibol. Hay una bola ahí y pues tenemos que pasarla de cada lado hasta que nos explote. ¡No! Sí y tienes que evitar que toque el piso también porque si no te explota ahí. Y aquí. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Eso! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, 3-3! ¡No! Pero, ¿cómo? O sea, yo... O sea, tú feliz. Bueno, ahí está la victoria. Ahora vamos con el básquetbol. Donde el básquetbol no son... Es más, voy a seguir con la misma para que veas. Bueno, ok, yo igual. Entonces échale ahí. El básquetbol normalmente es la pelota y el enceste. Bueno, pues la cosa es que aquí la pelota es uno. Y además puedes pelear contra el contrincante y alentarle bombas. Y la opción es que tú lo agarres al contrincante y lo enceste. No solo me ganó, me dio una rastriza. Bueno, está muy bueno el alarm. Está muy divertido porque es como mitad pelar, mitad básquet. Está bueno para fiestas, para, prácticamente, para el multiplayer. Sobre todo para cuando estás acompañado. Porque últimamente los juegos son más inmersivos. Pero estos sí están padres para la lista, para estar acompañado. Va a pasarse un muy buen rato. Y ustedes están intentando hacerse caída de entretenimiento. ¡Ah, sí!